Y estas son 10 de las cosas más salvajes de BTS que ha dicho y ha hecho en televisión nacional. Nunca se sabe lo que pasará cuando BTS está en pantalla. Aquí hay 10 de esas cosas más salvajes que los miembros han dicho en la televisión nacional. Uno, cuando le contaron al mundo entero sobre su ropa interior. Durante un especial para el club de fans oficial de BTS en Japón, V elogió su nueva bolsa como su artículo de moda favorito actual. Sus miembros podrían haber dejado que esto se deslizara, pero no. Querían saber qué tipo de ropa interior compraría V e incluso le pidieron que la mostrara. Shhh, se estremeció. Es un secreto. Segundos después, Jungkook anunció que vestía ropa interior azul. J-Hope llamó a BTS Panty Soyo Ondan y Jin revisó su ropa interior para confirmar que sí, vestía de gris. Dos, cuando RM comprimía su mosca como un jefe. Hablando de pantalones, ¿quién puede olvidar este momento legendario? Mientras interpretaba Idol en los Seoul Music Awards del 2019, RM notó que estaba volando bajo. Sutileza, ninguno. RM audazmente se comprimía a sí mismo y lo hizo parecer parte de la coreografía. Tres, esa vez que RM llamó cobardes a J-Hope y Jin. En The Late Late Show con James Corden, RM no dudó en escupir hechos. Cuando se le preguntó cómo J-Hope y Jin estarían juntos para el desafío de la incomodidad, dijo, Son los más cobardes de nuestro equipo. Era salvaje, pero no se equivocó. Cuatro, cuando Jungkook rechazó el abrazo de Jimin en SNL. Uno de los mejores momentos en el especial de Saturday Night Live de BTS ocurrió durante los créditos. Todo el mundo se abrazaba, pero Jungkook dejó a Jimin colgado. La pérdida de Jungkook fue la ganancia de este tipo. Cinco, este desorden caótico. Lo único más divertido que Jimin borrado en el escenario fue la reacción de J-Hope. Seis, cuando vi casualmente le ganó a su amigo y lo dejó fuera. Bueno, entre comillas. Cuando B acompañó a su amigo a una audición, no tenía la intención de convertirse en un idol. Cuando Jimmy Fallon le preguntó a B, ¿qué le pasó a su amigo? B dijo sin rodeos. Fracasó. Jimmy no estaba listo para esa respuesta. Siete, la icónica línea de recogidas de Suga. Durante una entrevista con Billboard se le preguntó a BTS cuáles son sus líneas de pick-up favoritas. Suga dio a sus miembros vergüenza de segunda mano al decir, ¿conoces BTS? Cantante de Billboard. Ocho, cuando Jimin engañó para ganar. Cuando la espalda de Jimmy Fallon fue girada, Jimin a escondidas agregó más notas de post-it a Jungkook con la esperanza de engañar en su camino a la victoria. Nueve, esta legendaria entrada. BTS le dio a Suga una entrada real en los Golden Disca Wars, llevándolo al escenario y actuando como sus guardaespaldas. Diez, cuando Suga fue tras el trabajo de un anfitrión. Durante una entrevista en SBS News, Suga habló sobre cómo la agencia de BTS lo reclutó originalmente para ser productor. Si no se hubiera unido a BitHeat, podría haberse convertido en un locutor en su lugar. La audiencia de Suga hizo reír a los miembros y saludó al locutor. Oh no, eso significa que me echarán. Eso suena tan amenazante, dijo el locutor jugando.